Todavía el día, hoy fui jugando votación y fue una puta mierda, la próxima vez que toque, como cae la denuncia, me voy del país y vuelvo, así sea como por tres días, no vuelvo a hacer esa puta mierda. En otras noticias le hice un hijo de puta a todos los petristas de mierda. Y si se preguntan qué hice, es muy fácil. Cuando ellos votan y dan eso, tú tienes la cédula de ellos y tienes que darles un pedazo de papel que diga tú, como que diga que tienen un día libre y eso con la cédula y el nombre. Y yo no les daba el pedazo de papel y si lo pedían, pues ponía un nombre falso y otro número de cédula. También la otra es que si no se dan cuenta, también les estaba dando el papel electoral de FICO o del Centro Democrático. Y mucha gente no se dio cuenta por quién votaba, no sabían ni siquiera por quién votaba, es increíble. Era como Petro, y yo les daba el papel, me decía el huevo, votaban y no metían de nada a Colombia. Cualquier maldito idiota que esté en contra de lo que dice hoy, se la puede meter por el puto culo, maldito comunista.